le damos la bienvenida a David Calderón, él es el director general de la Organización Mexicanos Primero. Buenas noches y bienvenido a Retrovisor. Buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches, Blanca. David, Mexicanos Primero ha sido muy crítico de las constantes, de los constantes paros de la coordinadora. Hoy vemos esta medida que calificábamos de inédita, es un manotazo en la mesa.